Muchas gracias, señor presidente. Manuel Pedrero para el Quintana Roo MX. Señor presidente, el día de ayer en la Cámara de Diputados se rechazó la iniciativa de la reforma eléctrica. En primera instancia me gustaría saber su lectura sobre la votación y recordar que hace unos meses en la conferencia matutina dijo que cuando llegase el momento de la votación en la mañanera se iba a transmitir los nombres de los diputados de oposición que iban a votar en contra. Preguntarle si todavía está en pie este ejercicio, este planteamiento y si nos pudiera comentar acerca sobre la iniciativa de la ley minera y la protección del blindaje al litio que le va a otorgar al país. Sería una primera pregunta. Gracias. Bueno, yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño, así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores siempre han ido al extranjera o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional, que no se nos olvide lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar la guerra, primero a Santana, después de que este tirano había provocado el que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio, cuando el gran zarpazo, cuando nos invade. Los estadounidenses, cuando izaron la bandera aquí, en Palacio Nacional, después de eso, incluidos otros episodios de los polcos, ahí lo dejo de tarea, conservadores también traidores, después de esos lamentables hechos, todavía se atrevieron a ir a buscar al extranjero a Santana para que regresara a cometer otras atrocidades, vender otra parte del territorio y convertirse en alteza serenísima y desatar la guerra contra el pueblo de México para imponerse. esa es obra del conservadurismo y lo mismo cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano para que México para que México se convirtiera en una monarquía y a facilitar el que nos invadieran en una monarquía. En ese entonces, los liberales defendieron la República, el pueblo, dentro de unos días y después vamos a conmemorar la batalla de Puebla, la defensa de nuestra patria. Entonces, lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina y ellos prefieren estar bien con los potentados. Y hubieron diputados, mujeres y hombres que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México, que no digan los vendepatria que la reforma afectaba, no argumentaron nada en contra. Ahora, uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía, a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar, porque nos iban a llevar a tribunales internacionales, porque estábamos incumpliendo con el tratado, cosa que es absolutamente falsa. Pero claro, este señor piensa así, porque cuando se estaba negociando el tratado, ese señor, justo con el anterior secretario de Hacienda o mandamás Videgaray, ya habían entregado el petróleo. El petróleo, todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá. Capítulo así, que nosotros hicimos a un lado. Esa es la mentalidad que prevaleció ayer. Afortunadamente, como ya los conocemos, ¿desde cuándo estamos defendiendo el petróleo? La industria eléctrica. Llevamos décadas, porque eso es lo que más ambicionan los extranjeros, no sólo las empresas, empresas, los que están detrás, que es una cadena de mando, son los fondos de inversión que dominan en el mundo, son fondos de inversión, luego las empresas y luego los intereses oligárquicos y los intereses oligárquicos corruptos de cada país. Y desde luego hay niveles. Ahora, fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del pan. No sé si ustedes, sobre todo los demás edad, imaginaron que esto iba a pasar. Lamentable. Imagínense el partido que surge con la Revolución. ¿Sí? Ahora, de palero del pan. Y lo del pan, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues tiene alguna justificación, porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas extranjeras. no lo olvidemos, política es tiempo, entre otras cosas. Entonces, se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funda el pan para oponerse a la política patriótica del general Cárdenas, para defender a las empresas petroleras extranjeras. Bueno, eso, aunque no estemos de acuerdo, eso es afín con el nacimiento, con el origen de ese partido. Entonces, pero lo del PRI y de los otros partidos paleros, el del Movimiento Ciudadano, ya se terminó de integrar el bloque conservador. Y qué bueno, porque ya no hay simulación. ¿Qué vamos a hacer? Comentaba yo que ya veíamos venir esto. Claro, claro, se pudo evitar si actuábamos como lo hicieron en el 2013, que compraron los votos, pero no somos iguales. En el 2013 obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición porque repartieron dinero. Por eso fue la llamada Reforma Energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Ah, porque esto no termina todavía, esto apenas comienza. Bueno, en ese entonces, pues compraron a los legisladores. Si nosotros hubiésemos hecho lo mismo, pues hubiésemos contado con la mayoría. Fíjense las lecciones tan importantes. Primero, que llevaba mucho tiempo en que una iniciativa del presidente se rechazara así, de ese nivel. Y lo segundo es que no hubiese de parte del gobierno intención de comprar a nadie. También es histórico. Y dicen que no hay democracia. Y los hechos son las pruebas, lo que estamos viviendo. Decía yo que esto no termina porque nosotros nos preparamos para la traición. Sabíamos de los intereses que están en cuestión, intereses muy poderosos. Y por eso se definió una estrategia desde el principio de cómo íbamos a enfrentar el problema para rescatar la industria eléctrica y el petróleo. Es más, ni siquiera es novedad, porque hace como dos años aquí en este salón reuní a todos los servidores públicos del sector energético. Y elaboré un documento que les di a conocer desde entonces, donde les planteaba que teníamos que buscar la forma sin llegar a la reforma constitucional, nada más con la modificación a las leyes para rescatar a Pemex y rescatar la industria eléctrica. Por eso fue que enviamos primero la ley eléctrica, porque esa requiere nada más mayoría simple. Se ganó, se obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores y de inmediato los amparos y las controversias. Pero ya en esa ley se introdujo lo fundamental. Por ejemplo, el despacho de energía, el subir la energía que se produce a la red, que no se le daba oportunidad a las hidroeléctricas, sino se usaban las hidroeléctricas para reforzar a las empresas particulares extranjeras. Entonces, ya en esa ley se establece que las hidroeléctricas deben de tener prioridad porque producen energía limpia y barata. Y a nosotros, los mexicanos, nos interesa mucho porque tenemos 60 hidroeléctricas en el país que se hicieron con el presupuesto público, con el dinero del pueblo, desde hace mucho tiempo, que estaban por esta ley aprobada en la Reforma Energética del 2013, paradas o subutilizadas. Yo les comentaba que las cuatro hidroeléctricas del Grijalva estaban produciendo 30 por ciento de su capacidad. Las tres hidroeléctricas relativamente nuevas de Nayarit, 30 por ciento de su capacidad para darle preferencia a las empresas extranjeras. Entonces, eso ya lo resolvimos, porque cuatro ministros de la Suprema Corte actuaron con patriotismo, no así otros, y declararon constitucional la ley eléctrica. Si lo hubiesen declarado inconstitucional, entonces sí, nos quedamos sin nada. Pero no sólo se declaró eso, también se declaró, y es legal, que no son válidos los sistemas mañosos de autoabasto para que así el que se inscribe en Iberdrola, se apunta como cliente de Iberdrola, pague la luz subsidiada. El caso de los oxos, que se dedican al comercio, porque si se tratara de una acerera que requiere la energía y que ahí produce la energía, pues sí, tiene una justificación. Pero los oxos, que están iluminados todo el tiempo, ¿por qué? Porque pagan menos luz que lo que paga una familia de clase popular o una familia pobre. Eso es una gran injusticia, una inmoralidad y es además ilegal. Bueno, eso ya lo logramos quitar con la ley eléctrica. Se logró también, porque alegaban, como el señor de ayer, que fue secretario de Economía, de que se violaba el Tratado de Libre Comercio, pues ya se aclaró en la Corte de que no hay violación al Tratado de Libre Comercio. Entonces, ya por ahí ya nos protegimos, ya podemos garantizar que no nos va a faltar la luz, que vamos a seguir manteniendo el precio de la luz. Por eso que hicimos, porque ya estamos invirtiendo en la modernización de las hidroeléctricas. Entonces, 14 hidroeléctricas están modernizándose, se les van a cambiar turbinas. Es instalación de equipo nuevo, no nos lleva mucho tiempo. Yo espero que un año, año y medio, cuando mucho, ya tengamos las nuevas turbinas con mayor capacidad de generación de electricidad y con la misma agua que ya tenemos en los embalses. Entonces, eso ya nos va a ayudar. De producir el 3 por ciento en las hidroeléctricas, vamos a subir al 10 este año y el año próximo al 20 por ciento de la producción total de energía. Vamos a hacer, ya somos más productores de energía limpia que Estados Unidos y que otros países del mundo. Lo que pasa que en todo este negocio sucio hablaron mucho de las energías limpias. Porque les convenía a los corruptos. Entonces, por ahí ya estamos protegidos. Lo otro que nos importa mucho es el litio. Entonces, también dijimos vamos a meter el litio en la reforma constitucional, pero también nos reservamos la posibilidad de meter el litio en la ley minera. Entonces, ayer los diputados traidores a la patria, algunos yo creo que ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron. No saben la importancia del litio y la ambición que despierta en las grandes potencias, porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro. Ahí sí para desplazar al petróleo. No se va a poder modernizar la industria sin el litio. Entonces, ambicionan el litio más que nada, aunque no hablen del tema. Todo era, si acaso, el medio ambiente, el licenciado Bartlett, José Ramón. Energías limpias. ¿Eh? Energías limpias. Energías limpias. Sí. Litio, nada, absolutamente. Bueno, que se tiene pues una iniciativa que hoy, si así lo deciden en la Cámara, se va a discutir para que nacionalicemos el litio. Así de claro. Y que sólo se utilice para beneficio del desarrollo nacional. Entonces, llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren dos terceras partes, es mayoría simple, y hago un llamado también respetuoso a los senadores, porque sólo se requiere mayoría para que si es posible hoy o mañana ya se proteja el litio y ya empecemos a estructurar la empresa como la Comisión Federal de Electricidad que va a manejar todo lo relacionado con el litio, con el apoyo de los centros de investigación que se tienen en el país y con las experiencias de otros países. Las grandes empresas automotrices que fabrican los automóviles que están avanzando hacia automóviles eléctricos requieren del litio y está aumentando el precio cada vez más. En dos años ha aumentado 10 veces el precio del litio en el mercado mundial. Entonces, vamos a proteger nuestro litio, el litio de México, el litio de nuestra generación y de las generaciones futuras, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Eso es lo que puedo comentar. Y no sé si tienes, porque esa fue su pregunta, lo de quiénes votaron. Nada más los votos, ya uno por uno, ya se los dejo de tarea a ustedes. Así fue. 275 contra 223. A pesar de que fueron más votos, sin embargo, se trata de una reforma constitucional y se requieren dos terceras partes. pero 275. Miren, de mi parte, porque aguantaron de todo. y del otro lado son las dos cosas. Es estar bien con los potentados y tener también esa manera de pensar. Entreguista. afortunadamente pues vamos avanzando, cada vez hay más gente progresista en nuestro país, no conservadora. Cada vez a pesar de la manipulación, la gente está muy despierta, muy consciente y muy defensora de los intereses de México, de los intereses de nuestra nación. Señor presidente, tengo una segunda pregunta. Dice usted, traidores a la patria. Ayer hubo varios actos de provocación de diversos diputados de oposición, por ejemplo, la diputada Paloma Sánchez del PRI salió al frontispicio a provocar a los manifestantes, a los mexicanos que estaban a favor diciendo que no iba a pasar la diputada del PRD, Edna Díaz, que fue la que se le captó con un cabildero italiano, Paolo Salerno, fue justamente hablar a nombre de ese grupo parlamentario, pero en particular yo le quisiera preguntar, yo le quiero preguntar sobre la diputada Margarita Zavala, ya que en la mesa directiva se planteó, se le exhortó a que se excusara de votar debido a un conflicto de interés que estaría presentando por su cónyuge, el señor Felipe Calderón, ya que cobra ocho millones de pesos cada seis meses en el Consejo Administrativo de Iberdrola, que su opinión acerca de eso y finalmente que se rompió récord en la presencia en redes sociales, en la vía virtual, en el canal de Congreso, nada más 80 mil personas viendo en vivo la sesión y hablaba justamente ahorita de la conciencia de la gente que estaba atenta, bueno, no recordamos una sesión que tuviera tanta afluencia en redes sociales, entonces más de 80 mil personas nada más en una de estas redes y preguntarle acerca sobre estos dos temas y gracias por las respuestas. Yo creo que en algunos casos hay un desconocimiento del fondo, del asunto, un desconocimiento de la historia del país. y en el otro caso pues no, esa es una postura conservadora, tampoco quiere decir que se trate de expertos en historia, pero es más una postura reaccionaria, eso es lo que comento. Acerca de la transmisión de ayer, pues sí, es algo importantísimo, imagínense que la gente esté viendo el canal del Congreso, es como si de repente un fin de semana, un domingo aumentara la audiencia de la hora nacional. O sea, entonces, sí estuvo muy bien, porque la gente cada vez está más consciente, más informada, participa, tiene datos, corrige, se está mintiendo, le exagera, cosas de ese tipo. Entonces, sí es un pueblo muy participativo. Y en cuanto a la reforma constitucional, lo de ayer también demuestra cómo una cosa es la cúpula y otra cosa es el pueblo. para no confundirnos. Por eso es importante, necesaria la democracia participativa, porque lo que vimos ayer es un acto de la democracia representativa. Diputados que son electos para representar al pueblo. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de votar. Y se vota por tres cosas, no olvidarlo. se vota por el candidato, se vota por el partido y se vota por el programa. Y en un proceso de transformación lo más importante es el programa, más que el candidato y más que el partido, lo que vimos ayer. ¿qué es lo que estaba en el fondo? El programa. Todo esto es enseñanza. hacia adelante. A ver, ¿qué es que el candidato está guapo? Es que el candidato habla bien, es que siempre he votado por este partido o tengo amigos en este partido. Sí, 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 todo eso cuenta. Pero, ¿y cuál es la propuesta? Desde luego, haciendo a un lado la demagogia, que eso se puede lograr. Eso ayuda mucho. Ahí estoy seguro que mucha gente del PRI, de abajo, ciudadanos, estuvieron en contra de lo que hicieron los diputados, quizás del PAN menos, pero también a algunos no les gustó. Del PRI no tengo duda y del Movimiento Ciudadano también, porque los Movimiento Ciudadano son menos dogmáticos, son más pragmáticos. Entonces, si vemos, si se hace una encuesta, yo creo que como el 80 por ciento de los mexicanos están a favor de que la industria eléctrica esté en manos de la nación.